¿Un religioso? ¿Qué es un rehén? Un monje, condenado a la horca. El día de hoy les voy a contar la historia de un santo. Que después de una gran conversión, se volvió en un excelente religioso mercedario. Hasta que cierto día... Fray Pedro, aquí estoy señor. Fray Pedro, ¿está usted dispuesto a libertar a los cautivos en África? Señor, estoy aquí para hacer su voluntad. Mi vida está enteramente en sus manos. San Pedro, atendiendo a la voz de la obediencia, pasó un buen tiempo en tierra enemiga. Y cuando estaba a punto de volver a España, se enteró que 137 jóvenes estaban siendo esclavizados, con riesgo de perder la fe. San Pedro no perdió un segundo y fue en busca de los enemigos para poder negociar. Para liberar a los 137 jóvenes, tendrás que darnos la suma de 100 bolsas de oro. Esa cantidad que me pide es muy grande y por lo tanto solo puede venir de España. Entonces, en cuanto no llegue, no lo soltaré. San Pedro estaba muy preocupado con la salud espiritual de los jóvenes, pues la intención de los enemigos era que ellos perdiesen la fe. Entonces, yo mismo me ofrezco como rehén. Está bien. Ellos tendrán un plazo para ir a España. En ese tiempo, usted se quedará aquí con nosotros. Y si el horno viene hasta el día 13, usted será ahorcado. Dios quería poner a prueba la confianza de San Pedro de Armengol. Pasaron los días e infelizmente el rescate no llegó. ¡Desgracia! Hemos caído en la trampa. Te dije, no deberíamos haber creído en el monjecito. Somos unos torpes. Cambiamos la cabeza de 137 cristianos por la de un estúpido monje. Ya que ellos no cumplieron con su promesa, nosotros la cumpliremos. ¡Fray Armengol, a la horca! Así, los enemigos colocaron una cuerda en el cuello de San Pedro de Armengol y lo colgaron en la horca. Poco tiempo después, llegó el rescate. Pero, ¿será que aquí termina la historia? ¿Dónde está Fray Armengol? Lo siento. Llegaron tarde. Hace tres días que su cuerpo está colgado del árbol. No importa. Queremos verlo. Cuando los españoles llegaron... ¡Gran sorpresa! San Pedro de Armengol estaba muy pálido, pero estaba con vida. Así, ellos volvieron a España. Pero, ¿qué había pasado? San Pedro nada quiso contar, hasta que el abad, en nombre de la santa obediencia, le dijo... ¡Fray Pedro, cuéntenos qué sucedió! San Pedro, con la misma humildad de siempre, respondió... Así como Nuestra Señora sostuvo a San Pedro de Armengol en la horca y no dejó que muriese, ella también nos sostendrá en sus brazos maternales para que nunca caigamos en las manos de los enemigos. Vamos a pedirle a nuestros santos ángeles de la guarda, por intercesión de San Pedro de Armengol, que nos conceda la gracia de una confianza absoluta en las manos de ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María! ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María! ¡Salve María!